Realiza CDH Chihuahua Concurso Madonari en municipio de Delicias. Reprueba presidenta de FIO asesinato de cinco periodistas de Ecuador, El Salvador y Guatemala. Defensoría del Pueblo de Ecuador aplaude decisión de la Corte en favor de la niñez y adolescencia. Iniciamos con la información en DH Web Noticias. Hola, soy Tania Serrano y les presento lo más relevante en materia de Derecho Humanista. En el municipio de Delicias se llevó a cabo el concurso regional de Madonari que organiza la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, en el que niños y niñas de la región centro-sur del estado tuvieron la oportunidad de participar para elegir al representante que acudirá al evento estatal que se celebrará con motivo del Día de la Niñez. La ganadora fue la niña Yaretsi Valentina Goné Cardoza, estudiante de la Escuela Primaria María de Jesús Bejarano del municipio de Camargo. Los jueces del evento fueron el profesor Manrique Campos Magallanes, regidor de Educación, Miguel Ángel Molina, representante de FICOSEC, la licenciada Alejandra Durán Hernández, representante de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua, el profesor Bernardo Chávez Vázquez, en representación de la Coordinación Estatal de Educación, el profesor Alfonso Gómez, director de Servicios Regionales de Educación, y Cristina Álvarez, representante de la Universidad Vizcaya. La presidenta de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, FIO, Iris Miriam Ruiz-Klass, calificó como despreciable el grave atentado contra la libertad de prensa cometido por fuerzas disidentes de las FARC en la frontera entre Ecuador y Colombia, que cobró la vida de tres comunicadores del periódico El Comercio. De igual manera, repudió el asesinato de dos periodistas de Centroamérica en la última semana. Ruiz-Klass mostró su apoyo y solidaridad con el defensor del pueblo de Ecuador, Ramiro Rivadeneira, la procuradora para la defensa de los derechos humanos de El Salvador Raquel de Guevara, y del procurador de derechos humanos de Guatemala, Jorge Rodas, ante esta tragedia colectiva que enlutece a todos. Pidió a los defensores y defensoras del pueblo que extiendan a los familiares de los cinco periodistas, así como al pueblo ecuatoriano, salvadoreño y guatemalteco, el fuerte abrazo de la hermandad ante el dolor por esta grave situación que socava las más elementales normas de respeto y convivencia. Ante esta burda represión al derecho de un pueblo a estar mejor informado, mayor voluntad, compromiso y temple, ningún acto de violencia puede ser condonado, como tampoco podrá medentrar la determinación de la lucha por los derechos humanos, enfatizó la presidenta de la FIO. El Instituto de Derechos Humanos, BERC, invita a la comunidad de las instituciones Ombudsman y a las personas interesadas en general a participar en los diversos programas de capacitación en esta materia. Uno de ellos es el curso Derecho Penal Internacional y Cooperación Internacional que se realizará en Europa del 10 al 22 de junio del presente año, el cual ha sido organizado entre el Instituto BERC en colaboración con el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas en Costa Rica, la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid, el Centro de Derechos Humanos, el Washington College of Law, el Consejo de Procuradores Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, la ESDEGUE, la Universidad Javeriana de Bogotá, la Defensoría del Pueblo de Colombia, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Autónoma de Coahuila, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, entre otras entidades. El otro curso disponible es Israel-Palestina del 1 al 12 de julio. Actualmente está en construcción el programa definitivo. Para mayor información, acceda al portal www.berg-medio-institute.org o solicite mayores informes en el correo electrónico derechoshumanos.berg-medio-institute.org La Defensoría del Pueblo de Ecuador saluda la decisión de la Corte Constitucional de determinar que la edad mínima para presenciar eventos públicos que son violentos, como corridas de toros, sea de 18 años. El organismo derecho humanista expresa que se convierte en un importante precedente y referente regional en la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. Esta sentencia hace eco de la recomendación contenida en el informe del Comité de Derechos del Niño al País del año 2017, que de manera textual recomendó que la edad mínima para presenciar corridas de toros y participar en ellas se incremente de 16 a 18 años y que sea un requisito legal. Además, invita a las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados a que adopten las medidas necesarias y urgentes para incluir este precepto en su legislación interna, así como también a las autoridades nacionales encargadas de la protección de derechos de la niñez para que implementen este precepto en los procesos que coordinan y dirigen en su país. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Visite nuestra página web DH Noticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias, hasta pronto.